Englobar en un concepto politeísta Bueno, es lo más fácil, perdón Es lo más fácil atribuirlo a ese sentido Y no estudiar Aquí vemos una imagen que nos habla de este Tonacate Kutli Nuestro señor que también, bueno, tiene atributos barbado Y vemos ahí un Zipatli, ese dragón que tiene también un cuerno Que de hecho es muy interesante si apreciamos a ese Zipatli La relación que tiene con esta almena También ahí tiene el cuerno Lo que nos habla de este alusión A esta representación que hay de Lo que es el mensajero de la serpiente emplumada Así que O sea, había una virgen en Tula ¿Cuál era su nombre? Igualmente tiene esta alusión con lo que corresponde a este Chalchutlicue O a lo que también Puede ser la representación de Guatlicue Entonces A través de Chimalma Mishkot llegó a ser El padre adoptivo de la criatura Poco antes de nacer el niño Mishkot fue asesinado por sicarios A las órdenes de sus propios hermanos Apodados Soltón y Cuéltón Soltón y Cuéltón Que se representan Soltón, Aborrecible y Cuéltón Despreciable Aborrecible y despreciable Fueron los que asesinaron a estos sicarios salvajes Esta pieza no es de lo mismo Pero si nos muestra Como dos tipos De las suyas Quitando de la vida A este pobre Que quedó ahí lapidado En fin Cuando Chimalma se enteró Cayó en dolores de parto Y parió Ella concibió Parió De a luz En el escudo de cañas En el cesto De caña sodia En la cueva Él nació Descendió Alcanzó forma humana Solo vino a surgir Y aparecer Aquí encima En la tierra Se puso de pie Y descendió Esta es la cita En el vocabulario De Zagú Entonces Este fue el nacimiento De este Personaje Aquí Como no es en esta imagen Que es de Guillermo Marín La serpiente emplumada Quetzalcóatl Tiene Este Esta característica Como comentábamos En este territorio De Huesnáhuac O Morelos Hubo ocupación Olmeca Desde el año 1500 Antes de Cristo Podemos observar A este mensajero También La serpiente Emplumada Y se llama Tolteca Después de Cristo Correspondiente A A esta pieza Que se encuentra En Teotihuacán Que de hecho Probablemente Su nombre Era la gran Huaitolan O la gran Tula También es importante Tenerlo en cuenta Cuando se hicieron Las excavaciones En los años 40 Del siglo XX Las expectativas Fueron mayores Al encontrar Esos atlantes Y los arqueólogos Y investigadores Pensaron que Tula Chico Titla Era esta Huaitolan Esta gran Tula Pero no fue así Fue una ciudad Pequeña En comparación De lo que esperaban De embargo Hay relatos Que nos hablan De esta gran ciudad Que nuevamente Es Teotihuacán Recuerda que también Teotihuacán Fue un nombre Con el que los mexicas Conocían a esta A esta ciudad Donde los hombres Se hacen libres Esa es la Interpretación Que nos dan Por otro lado Podemos apreciar Que en esta Pieza Mexica De 1519 Después de Cristo Se sigue Conservando A esta Representación De La serpiente Emplumada Encarnada Por este Personaje Que Ha sido Envuelto Por esta serpiente Y ahí está Cobijada Está resguardada Entre sus plumas Entre sus Escamas Entre su ser Entonces Eh Topil Sin seaca Topil Sin que Salcuad Naxitl Eh Como tal Pues no No nació Este En Tula En Tula Xipucutitlá Nació En la zona De Huitznahuac Tanto Tanto Puede ser Que En Amatlán Tepoztlán En Eh Cuauhnahuac O Cuernavaca O Ingautepec Que es Son los sitios Que las fuentes Nos remiten ¿No? Aunque Pues también Tenemos En consideración Que esto Al tratarse De Una Alusión A este mito Eh También Eh Se da Oportunidad Ahí De una historia Muy rica Muy vasta Pero nos da Elementos Bastante Interesantes Entonces En este En sentido Eh Lo importante Lo que tenemos Que rescatar Y por qué Estamos revisando Estas Láminas Que amablemente Eh Genera un marín Comparte Hay que seguirlo Este Triple W Tolteca Y Eh Punto Com Punto MX Eh Tolteca Con C De casa Y Toltecayet .com .mx Entonces También si googlean Guillermo Marín Eh Pues se van a encontrar Mucha información Destacada Cantidad Invencia De documentales De Videos De presentaciones Powerpoint Y pues todo Con una visión Eh Pues muy especial De este Eh Gran Pensador Escritor Promotor Defensor De la cultura Originaria De la Toltecayot Eh Que integra ¿No? Lo que Van denominando De la Mexicayot Y toda la herencia Oaxaqueña ¿No? En Oaxaca Y pues le mandamos Un saludo En esta lámina Es muy importante Porque En él En ella Podemos ver Justamente Como Seacatopilzin Quetzalcó Atnáxit Forma parte De Este Linaje Como también Eh Tuvemos Oportunidad ¿No? De ver Que este Teapostecat Que se enfrentó A los Mexicas Y también Se enfrentó A este A los Españoles Formaba parte De Un linaje ¿No? O sea Ha habido Otros Teapostecats Anteriormente Como es el caso De otro Linaje Que es El correspondiente A los Canec Allí en la zona Del Mayar Este Entonces Es importante Tenerlo En cuenta En este Sentido Es interesante Tener presente Que De nuestro Personaje Seacatopilzin Quetzalcó Atnáxitl Nacido En esta En este En este Territorio De Huitnauá Que fue Uno de los Representantes Hubo otros También Mensajeros De la Serpiente Imprumada De esta Divinidad De este Poder De este Potencial Que todos Por cierto Tenemos Fue un Linaje Que a lo largo De tres mil Años Se mantuvo Hubo Variaciones De estilo Pero la Esencia Se mantuvo La Esencia Se preservó Eso es Muy importante De tenerlo Presente Por otro lado Vamos a ver Unas piezas Que nos van a dar Una referencia De Estas representaciones Que hay De Seacat Popilzin Magi Estas son Algunas De las que Vamos Les comentaremos Con más calma En nuestra sesión De mañana Pero en estas Podemos ver Justamente Estas Variantes En estilo Estas variantes Que veremos Con más calma En nuestra sesión De mañana Para ahorita Abordar Estas Otras Representaciones Con las láminas De Guillermo Marín Esta Continuidad Desde los Olmecas Este periodo Que es De la Tolteca Correspondiente Al esplendor Desde Atihuacán En el periodo Clásico Y la Cultura Mexica Ahora Haciendo Un recorrido Más Amplio Podemos Visualizar En la siguiente Imagen A una Serpiente Emplumado Este es De Códice Borgia Este es De Tierras Oaxaqueñas Y aquí Podemos apreciar El número El 1 Y este es El Acat Y como Incide Este filo En la serpiente Que tiene Estas Nubes Que salen De su Este aliento Estas nubes Lo cual Alude A este Mensajero Justamente Esto Hasta Tierras De Oaxaca En la siguiente Como tuvimos Oportunidad De ver En Xochicalco Igual Había el mismo Concepto De serpiente Emplumada Esta es la que Justamente Está en nuestra En el acta De todos los mexicanos Que tienen un acta De nacimiento Reciente Contemporánea Pero también Más allá Este sello Náhuatl Realmente Este Creativo Acá También Viene a esta Alusión Y Muy interesante Apreciar Ese cascabel También En alusión A estos ciclos O sea como van Sucediendo Uno tras otro Y Estas Grecas Estas Cicacoliuquis Que Decoran De forma Muy Interesante El torso La parte superior El lomo De esta serpiente Serpiente Emplumada Por otro lado Vamos a estar Otra representación De La iniciación Sagrada En este sello Y aquí Un personaje Siendo devorado Por este Por esta serpiente Emplumada También Tiene aquí Siete semejanza Con estos Dragones Chinos Y pues bueno Va a ser También Importante Visualizar Esta dimensión Mística Profunda Que te trae Una serpiente No es Están del demonio Es que te estás Sumergiendo Estás empapando Estás entrando En esta Dimensión Esta dimensión Sagrada En esta dimensión Divina De Este Espacio A continuación Vamos a poner Un pequeño Video Que nos Habla Acerca De Estos Atlantes Para Sentar De Y en Mañana Contar Una Prueba Historia De Cual Fue Lo que Hizo Quetzal Cuba Pasamos Pasamos Por Nuestro Permiso De Filmación Vamos a Sacar Un montón De Escenas En Los Atlantes De Tula En Las pirámides De Los Tontes Seguramente Seguramente Vamos a Robarnos Una Tuna Mil Renovado en conmemoración de este 2010 Miren, estamos subiendo hacia las pirámides de los Toltecas y se pueden ver en el horizonte Miren, vamos a ver Miren, vamos a ver